Sírvase, hijo de puta, ya que no ves Bien no me puedo sentir, fallé, perdí Con todas las madrugadas que nunca llegué Tu desvelada llorando por mí Sírvase, hijo de puta, ya que tal vez Solo pensaba en mí, te fallé Estoy consciente, te descuidaba Esa vuelta, te salió cara Ya estamos aquí, quién sabe mañana Y aunque mañana nos toque aceptar la realidad Por esta noche no contestemos el celular Acepto que al final siempre tuviste la razón Y justamente por eso es que duele el corazón ¿Quién te está esperando en casa? Y tú estás aquí conmigo Es la última vez que pasa Que hago el amor contigo Él te está esperando en casa Y tú estás aquí conmigo Es la última vez que pasa Que hago el amor contigo Sírvase, hijo de puta, ya que no ves Bien no me puedo sentir, fallé, perdí Con todas las madrugadas que nunca llegué Tu desvelada llorando por mí Sírvase, hijo de puta, ya que tal vez Solo pensaba en mí Te fallé, estoy consciente Estoy consciente, te descuidaba Esa vuelta, me salió cara Ya estamos aquí ¿Quién sabe mañana? Jelsic, mamá Llegó papá El Jels Por última vez, por última vez Jasmus Vizano Vizano Sky Jasmus ¿Quién sabe mañana? Tú sabes Sírvase, hijo de puta, ya que tal vez Solo pensaba en mí Te fallé, estoy consciente Te descuidaba, esta vuelta Me salió cara Ya estamos aquí ¿Quién sabe mañana? ¿Quién sabe mañana?